La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía casi ha concluido todas las obras impulsadas durante el segundo semestre del pasado año para la rehabilitación de 836 viviendas en arrendamiento y que forman parte del Parque Público Autonómico, titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la provincia de Málaga, cuya inversión ha ascendido a más de 970.000 euros. Málaga ha organizado estos trabajos en siete actuaciones, casi todas concluidas, de las que 102 viviendas se localizan en la barriada Fuen Santa de Coín, en Málaga Capital 99 viviendas en Los Negros y 178 viviendas en Castañetas, además de actuar en 18 viviendas de las calles Jara y María la Faraona, 110 viviendas en las Albarizas de Marbella, 25 viviendas en las Lagunas de Mijas y 306 viviendas que se reparten en tres promociones de Vélez Málaga. Estos trabajos, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que en Andalucía ha supuesto la mejora de 6.158 viviendas han consistido en la adecuación de las zonas comunes de los edificios que albergan estas viviendas.